¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tiene el mejor internet, el de Aeronet Y tiene el personal y técnico disponibles Para que tú hagas contenido de su máxima calidad Así que vamos pensamos, Dalui BCN se acabó, pero todavía siguen saliendo headlines Todavía siguen saliendo noticias Y yo creo que una que salió Hace poco es El panorama de los vaqueros va a cambiar por Completo Salió con que Yadimolina Lo más probable va a vender A los vaqueros Eso Ok Me sorprendió Yo lo había escuchado ya Hace unas semanas atrás Ya me había llegado a los oídos Me sorprendió en ese momento Ok Este Obviamente Pues yo Le di pichón Le di pa' loco Ahora sale obviamente Un poquito más Extraoficial Eh Y es Impresionante O sea Lo que Yadimolina ha podido hacer Con los vaqueros de Bayamón Para mí Uno de los mejores dueños En los últimos años Y que O sea Que realmente salga de la liga Eh Yo pienso que es un bajón para la liga Es un bajón para la liga Eh Un tipo que está bien comprometido Con lo que está haciendo los vaqueros Y no solamente con lo que hacen los vaqueros Lo que hace con los guapos de Quillian Allá en Dorado ¿Verdad? Es su equipo de De béisbol En las categorías menores Y las guapas de Quillian Que también son Ajá Este De De voleibol So De ayer siempre está involucrado En los deportes de Puerto Rico Y no sé Me encantaría que cogiera Otra franquicia en BSN O sea Si Vendan los vaqueros Que no se vaya del De basquetbol No lo veo factible No lo veo real Pienso que Pues Razones tendrá Para salir de los vaqueros Y si sales de una de las franquicias Más exitosas Del BSN O sea Que vas a comprar ¿Me entiendes? Sí, sí No hay mucho por ahí Que tú digas Como que Sea atractivo Sus razones tendrá Eh No lo veo factible Volver a verlo O sea No lo veo real Volver a A ver a Yadier Molina Eh Como apoderado de BSN En el futuro inmediato Maybe en el futuro Más long term A largo plazo Puede ser que lo veamos Por ahí Pero sí Eh Es algo como que Es un sabor agrio Es un sabor agrio Porque para mí Tener buenos dueños Es bien importante Para una liga profesional Y él lo ha sido Aunque Eh Eric Dewars Que es Es quien Se está rumorando Se está rumorando Se está proyectando Que va a ser el El nuevo dueño Eh Y Por lo que he visto O sea Los movimientos que se Se aproximan O que Se Se están Especulando Tener acá los arroyos De GM De los vaqueros de Bayamón Eh O sea Estamos hablando de Big moves Money moves Literal So que Si viene con esa Con ese ímpe Y va a meterle ese billete Y va a atraer Gente de ese calibre Esa es la presión Que puso Flor Con el proyecto Los Osos O sea Oye Si perdiste en la final Pero el mero hecho Que tú en tu segundo año De proyecto Hiciste esto Yo creo que le pusiste La presión A muchos otros equipos Que dicen Coño Después de que yo estuve En la cima Me ha costado regresar O tal vez Ya esta ventana Que era lo que nosotros Estábamos debatiendo Y lo mostró este año Cuando Bayamón Sale de muchas piezas Entre ellos Ismael Ángel Rodríguez Entre otras piezas Tú sabes que dicen Ok Ya tal vez El tope El techo De este núcleo De los vaqueros Ya se vivió Ya esto es lo más Que le pueden sacar Es momento de hacer un reveal Pero otra de las Gras noticias Que está saliendo Con esto De que Yadir Molina Va a estar Eh Saliendo de Del mando De los De los vaqueros Es que Nelson Tampoco regresa Nelson Nelson Colón Tampoco regresa Y aquí yo les preparé Dos grafiquitas Rapidito Ese récord De Nelson Colón Como dirigente De los vaqueros En esta temporada Obtuvo 10 victorias 24 derrotas El equipo anotó 84 puntos Por partido Y anotaron Y dejaron que Permitieron Que anotaran 87.5 Definitivamente No la temporada Que él y nadie En ese coaching staff De los vaqueros Se esperaba Pero sin embargo Que eso no opaque Lo que es Un resumen impresionante Con los vaqueros Ahí está Lo que él logró En Bayamón Desde que tomó El liderazgo Del rancho Logró 186 victorias Con 111 derrotas Mala mía No saque el cálculo Pero yo creo que son Más de 500 Y logró Dos campeonatos Con la franquicia Que más Ha ganado En la historia Del BSN Pero Nelson ¿Cómo tú resumes La trayectoria De Nelson Antes de hablar De los rumores De donde Supuestamente Él estará Dirigiéndose Pero ¿Cómo tú resumes A Nelson el vaquero? Bueno Aparte de verdad Toda la crítica Que ha recibido Nelson A través de los años Tanto como dirigente En el BSN Como también Dirigiendo a la selección Internacional de Puerto Rico Nelson es un buen dirigente O sea Nelson es un tipo Que se adapta A los tiempos Nelson es un tipo Que se adapta A las situaciones En las que está En las que está En cuestión de Roster construction Y todo eso Y amorda A los jugadores A su visión Y trata de De llevar Todo el talento Que tiene Al mismo objetivo Para mí Nelson Este Este Sting Con Bayamón Grandeza Esa es la manera En la que lo voy ¿Verdad? Lo voy a A resumir Grandeza Trajiste dos campeonatos A la ciudad de Bayamón Un récord positivo Con equipos muy buenos Esto prácticamente O sea En algún punto Estábamos hablando De Bayamón Específicamente Este núcleo Como una Una dinastía También Y para mí O sea Que simplemente Haya estado En esa conversación Se haya tirado Esa palabra En el aire Deja saber Que fuiste grandioso Que en el trabajo Que hiciste Con ese quinteto Fue un trabajo De alta gama Y de calidad Sí, yo creo Yo creo que Nelson Cayó muchas bocas Con Bayamón Y te lo digo yo Que viví la época De Nelson Con los Leones Y mucha gente Y mucha gente decía Ah, pero es que Mira ese equipo De los Leones Ese equipo estaba montado Tenía un Mike Harris Que estaba imposible Tenía Jai Diogu Tenía entonces A un Carlos Rivera En su prime Después te traía Un vasallo Todo el mundo decía Adiante Pero con ese equipo De Ponce Cualquiera gana Y exacto Cuando entonces Diogu no regresa Harris es el único Que regresa Pero ya entonces Carlos Rivera Está entrando en edad Se te va Mike Rosario En aquel momento John Villegas Se te va Muchas piezas Que fueron clave A que el equipo De Ponce Se te van Ahí entonces Es que empieza A sonar el ruido De que Ah, pues tal vez Nelson ganó Porque tiene un equipo Montado Baja Bayamón Que es otro proyecto En aquel momento La gente se olvida Claro Tú recuerdas La historia más reciente Pero en ese momento Donde Ponce ganó Bayamón no estaba Ni por ningún momento Sonaba como equipo elite Aquel momento Era Ponce Quebradilla Arecibo Y a veces por ahí Todavía Santucci Estaba dando bandazos Era un equipito Que siempre se colaba En cuartos Semifinal Pero la liga Era de esos tres equipos Arecibo Ponce Y Quebradilla Esos eran los tres Equipazos de aquel momento Bayamón Se estaba peleando En el sótano Con los demás equipos Entonces Y en aquel momento Eran los segundos Mejores Máximos ganadores Entonces ¿Qué hace Nelson? Te va a aceptar el reto De llevar a Bayamón A la gloria Un equipo que hace tiempo Que no experimentaba Ganar Se trae un Javi Mojica Coge este núcleo Y empiezas a darle forma Enseñarle tu filosofía Y mira lo que hiciste Así que Yo pienso que Este fue La etapa Donde Nelson Cayó boca Y le mostró No tan solo A la federación Que después A lo largo Le dieron la rienda De la selección Si no Yo creo que a él mismo Y a todo Puerto Rico De que Oye Yo merezco un respeto Y yo soy De los coaches De la categoría Elite Del barro sexto Superior Nacional Así que Oye No me gusta Bayamón Porque todo el mundo Aquí lo sabe Pero yo respeto Los ganadores Y lo que Nelson Y contó Y eso La semana La semana pasada Esta temporada Esta pesada No la anterior Te metiste en la final Claro Es que aquel equipo De Carolina jugó Espectacular Pero tú te metiste En la final Así que Lamentablemente Pues no tuvo El desenlace Que él quería Pero concuerdo contigo Nelson en Bayamón Siempre se va a recordar Como un capítulo Mucho éxito Pero ahora Está sonando Santurce Uff Y No sé todavía Cómo sentirme de eso O sea Ok Lo único que voy a decir Es otro reto Es otro gran reto Y si tú lo logras Mano Que las de resumen Tú estás montando Pero Luis Háblame de la situación Actual De Santurce Nelson Y los cangrejeros De ahora Son un buen fit Bueno Santurce es otro equipo Que está haciendo Movimiento Este Trajeron en cambio Acá el Viñales También Trae a Rolando Rutilien Hacer tu Tu GM Ajá Así que Están haciendo Movimiento Realmente Este equipo De Santurce Sabe Sabe Que quieren Ganar Ellos necesitan Ganar Bastante Tiempo Lleva Para tú Ser un equipo En el área Metro Que puedes Seguir Todos los años Manteniéndote Sin tener pérdidas Tú necesitas un equipo Ganador No te pudiste Meter en los Playoffs Este año Eso Una decepción Para mucha gente Aún teniendo Angelito Aún teniendo Walter Si Lesiones Todo esto O esto Lo otro Ok Se entiende Pero lo que no es Igual no es ventaja Todo el mundo Juega con las mismas condiciones Claro Y hubieron otro equipo Que perdieron jugadores A todo el mundo Se les lesiona un jugador A todo el mundo Le pasa lo mismo Así que Para mí Santurce no es el trabajo Más Atractivo Que hay allá Que hay allá afuera Claro Pero dentro de todo Es un mercado grande Probablemente le pueden dar Un buen O sea Un buen payday A Nelson El roster Es lo que a mí No me Esa es mi duda El roster Es un roster Que Son Es como que Yo pienso Que lo que hablábamos Verdad Durante la temporada Muchas veces me encontré Con Eddie De Sports Talk Y Gris El corillo de Sports Talk Chabro a ellos Y hablábamos mucho Y siempre los veíamos Como mercenarios Ok Como que era este grupo De mercenarios Que los unieron Y le dijeron Esta es la que hay Esto es lo que vamos O sea Un Ángel Matías Que sabemos que es Una bestia Un tipo Que juega sumamente físico Relentless Balaro Un Emi Andújar Que es como una baja suiza Hace todo Pero este año Realmente no lo vi en ofensiva Muchas veces Uno estaba tirando Salió de la banca Algunos juegos Si Estaba bien tímido Un Walter Que obviamente Tendrá los años Que tenga Pero Walter Sigue siendo Calibre A plus En el BSN ¿Me entiendes? Así que Todos estos jugadores Con este Miss and Match De jugadores También jóvenes Que empezaron A despuntar Giovanni Empezó a despuntar Antes de que llegara Angelito Emanuel Emanuel Empezó a meter A meter el balón Martínez Martínez Que también Para mí Un jugador Super versátil Necesita Tiene Obviamente Cada uno de estos jugadores Tienen su Todavía su deficiencia Que tienen que trabajar Pero oye Tener estos jugadores jóvenes Que se ven bien Ahora mismo Y obviamente Tener los veteranos Que ya Ya tiene ahí Es un plus Pero No sé Cuando Nelson Entre Y se encuentre Con este roster Llegando Al preseason En cómo Yo voy a hacer Que esta gente Mezcle De la manera Que hay que hacerlo Para poder Competir Al nivel más alto Porque cada equipo Se sigue reforzando Con los años Está bien cerca De que se concrete Que van a tener Probablemente Tres refuerzos Cada quinteto El año que viene Eso quiere decir Que Caguas Podría repetir Sus tres refuerzos Titulares Sus tres refuerzos Que los llevaron Al campeonato Y que cada equipo Tendría Su disposición Poder tener Ese otro refuerzo Que vamos a hablar De un equipo Como Manatí Exacto Que tú tienes Seis tipos Que juegan como nativos Pero realmente Si tú te pones a ver Son refuerzos O sea Un Ethan Thompson O sea Un que viene A jugar Gile Y matar Un Marcus Que viene Un Jordan Que viene A jugar en España Y matar Un Cree Ortiz Un Tyler Davies Estos tipos Prácticamente El calibre de juego Son Calibre de refuerzo Y añádele a eso Entonces Que tú puedes tener Tres refuerzos Con todos esos tipos O sea Este Aprieta Aprieta el peluche Y de qué manera Puede agilizar El proceso Tal vez De un reveal Pero ahora aquí Pensando como los locos Te voy a tirar un nombre A ver si tú crees Qué proyecto Más Esto no se ha rumorado Esto no lo estoy inventando Gente No vas a decir Ah esas son deportivos No es el booster Simplemente me llegó a la mente Voy a tirar el nombre Qué proyecto más complicado Para Nelson O más atractivo No importa Coge el ángulo que tú quieras Santurce O Quebradilla Pero Quebradilla es otro equipo Que yo no creo que Johnson No Tu viste la foto Tu viste la foto Tu viste la foto O sea En serio Ese es el líder De tu equipo Más no hay que decir Y si no han visto la foto No la tenemos disponible Para enseñarse Pero yo los voy a decir Sí O sea John Sally En una camilla de terapia Tiraba allí Mira así Tiraba para atrás Como si estuviera ahí Muerto casi Hay medio vergüenza ajena Esa foto Y la sube Mathew López Y pone Sacamos A uno de los Top 3 coaches De esta liga Por este tipo Y estoy 100% de acuerdo Con él No que Pachi Sea top 3 Pero De que Pachi realmente Es uno de los Buenos coaches Que tiene esta liga Y tú lo sacaste Por un tipo Que nunca Hacía películas Exacto Yo te voy a ver Desde que él salió De la NBA Él no ha tocado Basketball Él se fue a hacer películas Eso fue lo primero Que yo hice Cuando yo leí la noticia Que Johnson Sali va a dirigir Y yo que ¿De carajo Ha estado dirigiendo Este tipo? Pero ese tipo Nunca ha dirigido No ha sido ni asistente Y tú le das La rienda Del equipo No igual el boy Ah no no Por favor No 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 Papi no De verdad que Para Es complicado Hablarle De cuál de los dos De cuál de las dos situaciones Para Nelson Sería más atractiva Yo Yo me voy con Santurce Y no es ni siquiera Por el roster De quebradilla De verdad Te lo juro Que no es ni por el roster Es por el dueño Es por el dueño Siento que las prioridades De él han estado Bien consistentes Entonces Siento que él tiene Como que sus greasy fingers En todo Como que él tiene Las manos Como que tratando De controlar todo Que siento que No dejaría que Nelson Haga su trabajo A la máxima perfección Y a la cabalidad Que él pueda hacerlo Y entonces Eso a mí me pone Como que mal Porque si tú me traes A mí a dirigir Yo quiero dirigir Y a mi manera Y construir Claro Construir el roster Con mi Con mi GM A mi manera No Verdad que tú estés Jalando Para aquí y para allá Porque esto vende O esto otro Es atractivo Porque Era tan Tan bien Que maneja su equipo Que le debe todavía 90 mil a Pachi Y para la próxima temporada Si Pachi no decide Dirigir en ningún Equipo de BSN Se le tienen que pagar Esos 90 mil dólares Ay Dios Si Lógica cero No Para nada Ese tipo Si es verdad De verdad que Yo Yo Nelson Me iría por A Santurce Simplemente porque Confío más En la visión Que pueda tener Rolando Ruitinel Y ellos dos Se pueden juntar A hablar Y ellos Se notan Que tienen una Buena relación Dentro de todo Y manejar La nave A un mismo puerto Acá siento que Uno jalaría Para el Guajataca Y uno jalaría Para allá Para el puerto de Ponce Si es verdad Así que Realmente No sé Yo pienso que siempre Cuando le den la libertad Que Nelson Quiere Y que ha mostrado Que si tú Se la brindas Él construye Algo bien hecho Yo no creo que Santurce sea Tan mala opción Honestamente Dentro de las opciones Que hay Es eso O Quebradilla Ponce ¿Quieres regresar a Ponce? Pues también lo han confirmado Si Carlos Rivera Regresa como el dirigente Yo me quedo con Carlito Y le daría el breve a Carlito A mí me gustó Pero para que no lo han Dicho todavía También se ha hablado Esto que para mí Es verdad Esto es un tipo Que todavía está en contrato Pero Cristian Dalmau Pabayamon O sea Hablo de eso Este Volvemos Para mí Cristian se supone Que tiene un contrato Creo que hasta el 2025 Todavía Este So No sé Qué tan cierto O sea Son rumores Claro Son rumores Como la mayoría De las cosas Que hemos hablado aquí Son casi todas Basadas En los rumores Que se han estado Ya Circulando en las redes De lo que está pasando En el BSN Pero Diadre Cristian Para Bayamon No sé Bueno A mí me gusta Lo que Cristian Ha tenido la oportunidad De hacer con Esos jóvenes Pero a la vez Siento que Cristian Con un equipo Que tenga Obviamente Bayamon No lo tiene Claro Pero que tenga las piezas Para competir en el momento Puede hacer Un gran trabajo Y Y llevarlo A los playoff Y verse Competitivo Obviamente Este equipo de Mayagüez Es un equipo joven Con mucho talento Pero También hay que Tener en cuenta Que las limitaciones Económicas Hacen que Firmen unos refuerzos Y tal vez estos refuerzos Están matando a la liga Y están muy bien Compenetrados Pero de repente Salgo de mis refuerzos Porque no les puedo pagar O por aquí Oye razón Y entonces Tiene que prácticamente Empezar de cero Con otro refuerzo Y eso Ha sido La constante En este equipo de Mayagüez En este equipo de Mayagüez Disculpa Desde que Cristian Tomó la rienda Claro Es un cambio y cambio De refuerzo Que realmente No lo ayuda a él Y con todo eso Tuvieron El segundo mejor récord En casa En esta pasada temporada Detrás De quiénes Mis capitán De verdad que El BCN acaba de finalizar La gente Y estamos como Dicen otro deporte En silly season Donde ahora hay rumores Tras rumores Van a empezar a ver Fichajes distintos Así que vamos a ver Tan pronto se confirme algo Pero vamos a darle crédito En algo al BCN Creo que Las últimas dos off season Podemos decir Que ha habido acción Sí Antes de eso En el off season Del BCN No había acción Realmente No era como el NBA Que el NBA se acaba Y tú te quedas pegado Porque es que hay drama En todo momento Sí Pero la ¿Tú sabías tu roster Dos días antes de iniciar En el BCN Realmente Son los que están También dando Esa información Este El vacilón del BCN La guerra del BCN Entre otras páginas So Realmente Hay que darle props Pero gorillos Todo lo que tenemos Hasta el momento Aquí De los De los rumores Que están pasando En el off season Del BCN Recuerden darle Like al video Si les gusta el contenido Suscríbete al canal Y dale a la campanita Para que te salgan Todos los videos Acerca de todos los deportes Que hablamos aquí Tanto local Como internacional Síguenos En las redes sociales Estamos como Sazón Deportivo Con acento en la O Sazón en Facebook Sazón Underscore Deportivo En Instagram Deportivo Sazón En X Y Sazón Deportivo Todos juntitos En TikTok Gabo Zumba tus redes sociales Instagram y X Estamos como Underscore Receta 9 Y gorillos Recuerden que Sazón Deportivo Tiene tu receta Deportiva favorita Y Gabo Que es lo que nosotros Hacemos papi Poner un poquito de sabor A tus deportes Nos fuimos gorillos Adiós Adiós